Hasta hace no tanto, nos parecía que solo podía pasar en las películas de ciencia ficción, fruto de la mente imaginativa de un guionista. Pero lo cierto es que poner el dedo sobre un lector de huellas dactilares como forma de identificación, se ha convertido en un gesto tan cotidiano que lo utilizamos hasta para fichar en la oficina o desbloquear el smartphone. Incluso se está estudiando para la identificación de pacientes en hospitales y como método de pago en tiendas y hoteles. Por ejemplo, esas peculiares marcas en las yemas de nuestros dedos, al igual que en la palma de nuestras manos y la planta de nuestros pies, son como el código de barras con el que la naturaleza nos distingue. Pero, ¿quién lo descubrió por primera vez? ¿Quién descubrió que una huella dactilar era un método válido para demostrar la culpabilidad de una persona en un asesinato? ¿Qué método científico permitió determinar con exactitud que existe la correspondencia entre dos huellas? La historia de la dactiloscopía, la ciencia que se encarga de estudiar la comparación entre dos huellas dactilares o más, comenzó hace varios siglos. La dactiloscopía es la ciencia que se encarga de analizar las huellas dactilares y es una rama de la alofoscopía perteneciente al ámbito de la criminología. Esta técnica permite identificar a las personas a partir de las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. Es uno de los procedimientos más efectivos para identificar a un individuo, ya que cada huella dactilar es única y distintiva. Los dibujos de las crestas, además, son inmutables y perennes desde el sexto mes de vida. Algunas lesiones profundas pueden llegar a alterar los dibujos, pero las cicatrices también se usan como elementos identificativos. En caso de muerte, la huella empieza a desaparecer una vez inicia el proceso de descomposición y la putrefacción destruir los tejidos. Después de la invención del papel en China en el año 105 después de Cristo, en esta misma región se convirtió en una práctica habitual estampar con tinta una marca del dedo o la palma de la mano en todas las hojas de un documento oficial. Probablemente por la expansión del comercio, otras regiones asiáticas adoptaron esta costumbre. En Japón, por ejemplo, se promulgó una ley en el año 702 después de Cristo, según la cual los maridos analfabetos que quisieran divorciarse podían contratar a otro hombre para redactar el documento y después firmarlo con su índice. La dactiloscopía ha recorrido desde entonces un largo camino de oriente a occidente, una trayectoria guiada por los descubrimientos de distintos protagonistas que aportaron su propio granito de arena a la consolidación de esta ciencia. El estudio científico de las huellas dactilares, sin embargo, no despegó hasta la edad moderna, concretamente hasta el siglo XVII, cuando gracias a la invención del microscopio, el anatomista italiano Marcelo Malfighi pudo observar con precisión las diferentes formas de las líneas de las yemas de los dedos y postuló que quizás su función era mejorar el agarre de los objetos. Sir William James Herschel, considerado el primero europeo que percibió el potencial de las huellas dactilares para la identificación de individuos. Era oficial del ejército británico en la India cuando en 1850 comenzó a incluir huellas dactilares en los contratos. Gracias a su extensa colección de dibujos, no solo observó que las huellas dactilares de cada persona eran únicas, sino también que permanecían inalteradas pese al paso del tiempo. En 1877 propuso aplicar este método para la identificación de reclusos en las instituciones penales del territorio, pero sin éxito. Henry Foltz, por su parte, participaba en una misión como médico en Japón cuando comenzó a coleccionar muestras de las huellas dactilares de humanos y monos. En 1880, tras llevar a cabo su particular estudio, envió una carta al famoso naturalista Charles Darwin en la que sugería que las huellas dactilares eran únicas, además de clasificables y permanentes. Este médico escocés pasó buena parte de su vida como misionero en un hospital y un centro de enseñanza para estudiantes de medicina en Japón, ayudando por ejemplo a introducir los métodos antisépticos. El hospital fue asaltado por un ladrón y la policía arrestó a un miembro del personal, pero Foltz, convencido de su inocencia, cotejó las huellas y vio que diferían, por lo que el detenido quedó en libertad. De esta manera se convertiría en la primera persona en publicar en una revista científica el valor de las huellas dactilares como instrumento de identificación. Alphonse Bertillon era un policía cuando desarrolló el método de identificación antropométrico o método Bertillon. La antropometría utiliza las medidas corporales de un individuo para identificarlo, dando por hecho que es imposible encontrar dos personas con un conjunto de medidas idéntico. Sin embargo, con el tiempo se desacreditó la fiabilidad de este método, a pesar que Bertillon llegó a ser nombrado jefe del departamento de identidad judicial. Sir Francis Galton fue uno de los inminentes científicos que aportó su granito de arena para resolver el misterio de las huellas dactilares. Primo del famoso Charles Darwin, de origen croata, pero establecido con su familia en Argentina, su investigación estaba centrada en las cuestiones hereditarias. Encontró varios coeficientes de correlación, medidas que se corresponden entre sí en el cuerpo humano a través de la antropometría. En cuanto a la dactiloscopía, ha pasado a la historia por ser el primer autor en publicar un libro sobre huellas dactilares, Fingerprints, en 1982, donde demostraba que las figuras de las huellas dactilares son únicas e irreemplazables. Los arcos generalmente entran por un lado, suben levemente, se elevan en el centro y salen por el otro lado. En el arco de tienda, que es un patrón un poco menos común, los surcos entran por la izquierda y suben por lo que llamamos un poste de tienda, así que se elevan mucho más que un arco normal y salen por el otro lado. En el bucle simple, que es tal vez el patrón más común, tenemos este patrón llamado delta, que es un patrón con una forma levemente triangular y los surcos deben entrar desde un lado y dar un giro de 180 grados y volver por el mismo lado. Y parece que el bucle está levantando su cabeza en medio del delta allí. Un bucle gemelo es un poco más extraño. Tenemos dos deltas, uno a cada lado del patrón y normalmente en la mitad inferior, y luce como bucles que se envuelven a sí mismos alrededor del otro. Y en el espiral los deltas están de nuevo a un lado y en la mitad inferior del patrón, y esta vez los surcos deben dar un giro completo de 360 grados. Todos tenemos bucles, espirales y arcos, así que, ¿cómo es que mi bucle es diferente del tuyo? Es a causa de las minutas en el patrón de la huella digital, descubiertas por Francis Galton, y de hecho son llamados detalles Galton. Estas son las minutas. Si observas con cuidado donde el surco se divide en dos, eso se llama una bifurcación, y donde el surco llega al final es llamado una espuela o extremo de surco, y hay una media docena de estos detalles Galton en una huella digital. En junio de 1891, cuando Bassettich había alcanzado el cargo de jefe de la oficina de estadística de la policía, se le encargó la organización de una oficina de identificación antropométrica, sistema que se aplicaba hasta ese entonces. También le entregó una revista Review Scientific que contenía un estudio sobre las impresiones digitales y le sugirió que tal vez él podría instituir un sistema por medio de estos dibujos. En esta publicación se destacaban los trabajos de Francis Galton. Hasta ese entonces, Bassettich no conocía nada acerca de las impresiones digitales, pero se dedicó inmediatamente a la tarea de obtener impresiones digitales nítidas para hacer un análisis comparativo y buscar la manera de utilizarlas en el servicio de identificación. Comprobó que podían ser clasificadas por dos grupos. Mientras trabajaba en la oficina de identificación antropométrica, acumuló gran cantidad de impresiones digitales. También en 1891, inventó los elementos necesarios para captar lo más perfectamente posible los dibujos dactilares. Solo dos meses le llevó a Bassettich aclarar el problema que Galton y Henry no habían podido descifrar. Bassettich va coronando sus esfuerzos cuando logra crear el sistema que se denomina Ignofalangometría el 1 de septiembre de 1891, basado en los 40 tipos que Galton aumentó en 101, fecha que, por primera vez en el mundo, mediante la utilización de su ficha DECA dactilar, se toman las impresiones digitales de los 10 dedos de 23 procesados por diferentes delitos. Estas fichas eran guardadas en armarios casilleros que él mismo ideó. Su logro máximo, después de intensas investigaciones, se materializó cuando redujo los 101 tipos patrones en 1896, creando el sistema dactiloscópico argentino y que consistía en la identificación alfanumérica de los dedos de la mano. Se dice que Bassettich es el creador de la dactiloscopía, pues su sistema fue copiado por varios países. Para que se haga una idea, en 1892, su método sirvió para resolver por primera vez en la historia un homicidio mediante evidencia de huellas dactilares en la escena del crimen. Una joven madre cuyos niños fueron golpeados hasta morir mientras dormían. Dos ancianos muertos a golpes. El reino de terror de un satánico asesino en serie. Crímenes resueltos por una sola huella digital. Corría el año 1892, cuando el asesinato de dos niños llevó a Bassettich a trabajar con la policía bonaerense. Las primeras investigaciones apuntaban a un hombre relacionado con la madre de los críos, pero los investigadores no eran capaces de hacerle confesar, a pesar de haber utilizado diferentes métodos de tortura. En la escuela del crimen habían hallado una huella dactilar manchada de sangre. Bassettich comprobó que pertenecían a la madre de los niños, Francisca de Rojas, quien ante la evidencia confesó derrumbada el doble homicidio. El jefe de la policía no tardó en adoptar oficialmente el sistema dactiloscópico argentino, como posteriormente se conocería, lo que convirtió a Argentina en el primer país en depender únicamente de las huellas dactilares como método de identificación. De hecho, Argentina tuvo la Academia de Ciencias de París. Lo reconoció públicamente como el método más eficaz utilizado hasta el momento en la identificación de personas. A principios del siglo XX, el sistema Bassettich empezó a difundirse por todo el mundo. Para el que no haya comprendido, Bassettich es el creador del primer sistema de clasificación dactiloscópico en el mundo y logró que la dactiloscopía fuera reconocida universalmente como una ciencia infalible de la identificación humana y desplazó el método antropométrico. Argentina es considerada la cuna de la dactiloscopía. La identificación por medio de este método ha sido de gran importancia para el reconocimiento de muchas personas por la policía y las autoridades competentes. A menudo funciona como piedra angular en sus registros. El 1 de septiembre se conmemora a nivel mundial el día de la dactiloscopía en honor al perito argentino Juan Bassettich. El registro nacional de reincidencia fue creado el 29 de septiembre de 1933 mediante la ley 11752. Sin embargo, se escogió el 1 de septiembre en honor a la fecha en la que un hombre realizó las primeras fichas dactiloscopicas en el mundo, dando la importancia única a los signos o rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas. Una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas para un caso criminal. Las huellas dactilares seguirían desempeñando una función muy importante ya que el hecho de tomar, transmitir, codificar y archivar dactilogramas en sistemas informáticos ha facilitado el acceso a inmensos archivos en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.